Ahora ya hay diferencia en el cambio de luces que nos pusieron, ya hay más seguridad para el peatón, para el conductor y como comerciante me siento más seguro. Lo he visto para bien porque sí, la verdad sí nos beneficia porque ya se ha alejado un poquito la delincuencia y yo ya puedo incluso cerrar un poquito más tarde porque antes tenía que cerrar antes de que oscureciera por lo mismo. Sí, está más clarita, sí, vamos, uno deambula por las calles con un poquito más de tranquilidad, de seguridad. Pero ahorita con el nuevo cambio que tenemos, la verdad es que es más visible, viene más gente y te fijas que viene la familia. Lamentablemente no en todas las ciudades o en todos los estados tienen estas ventajas, ojalá las demás ciudades repliquen esto como lo que hace la ciudad de León. León cada vez mejor. Gobierno Municipal.